Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, yo soy Karla. Les quiero contar que si bien no soy la más fan de The Beatles, la realidad es que sí me gustan mucho. Sí que descubrí algunas cosas y se las quisiera compartir, así que si quieren saber, empezamos con el video. Todo empieza porque la banda ya está muy cansada de las giras, el estrés de la viromanía, así que se les ocurre jugar la idea como si fueran un grupo completamente distinto. Y es de ahí que surge el nombre de uno de los discos más emblemáticos en la escena musical del rock. Y en días como hoy, pero en 1967, se publica el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y este disco que fue a menudo citado como una de sus mejores obras, no solo fue un cambio que revolucionó a la escena del rock, sino también a ellos como banda. Revolucionó su música, la calidad de su producción y también revivió la unidad entre sus integrantes y su pasión por la música. Y ustedes se preguntarán, ¿en dónde se crea todo esto? ¿Por qué pasa? Bueno, todo esto se crea después de que se dieron un par de meses de vacaciones. La banda decide juntarse para hacer y crear nueva música completamente distinta a la de antes, junto a su productor George Martin. Y es así como nace el prolífico álbum que estuvo 27 semanas en la cima del U.K. Sharp en el Reino Unido. Alcanzando el primer lugar del Billboard 200 de Estados Unidos, manteniéndose ahí durante 15 semanas. Y ustedes ya escucharon todas las canciones de este gran material discográfico. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Creo que este video es muy enriquecedor. Y nos vemos en los siguientes videos. Soy Carla. Bye.